ahora sí bueno, muchas gracias por venir otro tío es que no... es que no... la jauna ay no he acordado oye, es que me he olvidado este es de un bicho este es de un bicho ahí este es de un bicho este es de un bicho este es de un bicho parece que es dormir estos se llaman se llaman... un apache un tipo de apache así pero os aguento no creo que se sabe una quinta chita rara, ¿no? ven aquí, ven aquí, ven aquí me voy a dar de comer qué tiene óptica conmigo 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 ¿Qué más? Gracias, muchas gracias. Este es un señor que va a una arruinaría, le dice, aquí copia el diálogo, los copia el diálogo, los copia el diálogo. Gracias.